Vamos a tratar ahora el caso de la investigación de Miguel Ángel Santa María, vasco, 45 años. Desaparece en Suecia. Identifican su cuerpo, aparentemente, ahora les voy a explicar por qué, como el de Miguel Ángel Santa María. Es un cuerpo desfigurado, que visualmente no se puede identificar, que ha estado muchísimo tiempo en el agua. ¿Y saben cómo lo identifican? Con un documento que él llevaba, una fotocopia de un DNI, que con todo el tiempo que ha pasado ese cuerpo en el agua, aparece absolutamente seca. Hoy me acompaña aquí su hermana Blanca. Muy buenas noches. Blanca, el periodista de El Correo, David Olavarri. Muy buenas noches. Y también José Antonio Lorente, catedrático de Medicina Legal y Forense. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos. Ana, vamos a recabar todos los detalles de este caso. Como dices, de Miguel Ángel Martínez Santa María, se centra en tres puntos. En Bilbao, en Estocolmo y también en Londres. Vamos a empezar por el primero de ellos, por Bilbao. Ahí lo ven, porque Miguel Ángel vivía en Algorta y, de hecho, reside toda su familia. Entre las pasiones de Miguel Ángel se encontraba el conducir, también ir a San Mamés a animar a su equipo del alma, el Atleti, y sobre todo viajar. De hecho, Miguel Ángel está viviendo durante unos años en Londres con su novia, que desgraciadamente ella fallece. El día 28 de abril del año 2005, Miguel Ángel decide emprender un nuevo viaje por el continente europeo. Lo hace en tren, se va con su mochila y, además, con 12.000 euros en su cuenta bancaria. Cinco meses después, su familia recibe una impactante noticia. Y es que, al parecer, se ha encontrado el cuerpo sin vida, supuestamente, de Miguel Ángel, flotando en aguas de un fiordo muy cerca de Estocolmo. Según la policía sueca, Miguel Ángel habría muerto ahogado en esas aguas tras arrojarse desde un ferry. Y de la persona que, supuestamente, encuentra este cuerpo, a quien se le atribuye el nombre de Sara Adams, nunca más se supo. Es entonces cuando los primos de Miguel Ángel se trasladan hasta Estocolmo para hacer todas las gestiones y todos los trámites necesarios. Y se encuentran con varias trabas. Por un lado, no pueden ver ese cadáver para poder identificarlo. Por otro lado, parece que no hay ni un juez ni forense en el momento del levantamiento. Y, en tercer lugar, tampoco existe ninguna imagen ni ninguna fotografía de ese cuerpo. La autopsia sueca señala, ahí lo ven, que el cuerpo presentaba, y leo textualmente, hematomas, seguramente en relación con la caída o salto, desde un lugar elevado. Y lo que es muy importante, que los pulmones de Miguel Ángel están encharcados. Además, también se encuentran los bolsillos del pantalón de ese cadáver, además de monedas y billetes, y esto es muy importante, una fotocopia del DNI, del DNI de Miguel Ángel. Y lo que llama, y muchísimo la atención, es el buen estado en el que está esa fotocopia, supuestamente, después de haber permanecido tantas semanas en el agua. Blanca, una fotocopia de un DNI seco, que supuestamente lleva con ese cuerpo tanto tiempo en el agua como todo ese cuerpo que aparece desfigurado. Sí. Después de casi 13 años, no sabemos la causa, ni las circunstancias, ni la forma de la muerte. Incluso no sabemos si el cadáver que hemos enterrado es mi hermano, y sin embargo tenemos un documento, un papel, que dicen que apareció en el agua en el bolsillo de su pantalón. Bueno, más allá de ese DNI, las autoridades suecas identifican el cuerpo como el de tu hermano, Miguel Ángel Martín en Santa María, pero hay, enseguida te pregunto por las versiones de lo que sucedió, porque hay varias, pero hay más versiones y más detalles chocantes en este caso, Ana. Sí, Silvia, vamos a desplazarnos ahora hasta Londres, porque como decimos, el deseo de Miguel Ángel era ser enterrado allí junto a su novia. Antes lo hemos comentado que ella fallece. Allí llega el cuerpo de Miguel Ángel sin ningún tipo, ojo, y esto es muy importante, de documentación, el día 4 de noviembre del año 2005. Y antes, lógicamente, de ser enterrado, los forenses británicos se ven obligados a hacer una segunda autopsia. En este segundo examen constatan, por un lado, que los pulmones de Miguel Ángel no están encharcados, y lo que es más llamativo, a ese cuerpo le falta el corazón y tres quintas partes del hígado. Ante este descubrimiento, la forense sueca sigue insistiendo en que ella, cuando realizó la primera autopsia, pues ese cuerpo conservaba ese corazón y, además, en una forma y en un tamaño normales. El cuerpo, como decimos, de Miguel Ángel finalmente fue enterrado en Londres, junto al de su novia, sin que se hubiera hecho la procedente prueba de ADN. Su familia, desde entonces, lleva luchando, intentando tener respuestas que no llegan. Necesitan saber realmente qué pasó con ese corazón y, lo que es más importante, si realmente esa persona enterrada en Londres es Miguel Ángel Martínez Santa María. Un cuerpo supuestamente identificado, varias versiones oficialmente en Suecia de lo que le pudo suceder. Dos autopsias, una en Suecia y otra en Londres absolutamente distinta. Y por el camino, órganos que le faltan a ese cuerpo. Suecia, ¿qué os dice? ¿Cuántas versiones os da de lo que le pudo suceder? Pues, a lo largo de estos años, la última que me han mandado es en enero de este año. Porque, si hablamos de la causa de fallecimiento, a mí, cuando me llama la Policía Nacional de Bilbao, lo que me dice es que la han matado. Hablo con el cónsul y al de ocho horas, como yo digo, o sea, yo hablo con el cónsul, y al de ocho horas se trataba de un suicidio. Cuando van mis primos a Suecia, les dicen que se ha suicidado, pero a la hora de firmar un papel, lo que firman es que ha sido un accidente de tráfico. ¿Todos estos son papeles oficiales? Sí, sí, todos los papeles oficiales. El Ministerio de Interior de España me manda al cabo de cinco años un documento donde dice que se trata de un lamentable accidente. La verdad, que no sabemos. Eso en Suecia. David, llega el cuerpo a Londres y le examina a un forense. ¿Y ahí qué descubre? Pues descubren, como bien decíais, que le falta el corazón y tres quintas partes del hígado. Y ya eso no puede ser más sorprendente porque en la autopsia que le hicieron en Suecia hablaban de los órganos, no hicieron constar para nada eso. O sea, estamos hablando de un caso que es una chapuza absoluta desde el principio hasta el final y con informaciones contradictorias y que deja pie a muchas, vamos, a sospechas que sin poder estar probadas, la base aquí al final es que, trece años después, ¿cómo es posible que un ciudadano español siga sin estar identificado? Que aquí la clave, igual todo habría sucedido, si se le practican las pruebas de ADN en Suecia, ¿no? ¿Por qué no se le practicaron? Pues realmente es muy difícil de entender el por qué no se hizo. Porque las muestras a vosotros sí os las pidieron. Vosotros enviasteis las pruebas, ¿no? El día 30 de septiembre a mis padres les hicieron las pruebas de ADN en la comisaría de la Policía Nacional de Bilbao. ¿Esto no se soluciona practicando las pruebas de ADN en Suecia? La identificación, sí, totalmente. Probablemente, datos de los que no se disponen en los informes oficiales a los que nosotros hemos tenido acceso, probablemente la Policía Sueca o el Servicio de Medicina Forense haya dado por totalmente comprobada la identidad a través del método dactiloscópico, pero no hay datos efectivos. Perdona, pues Antonio, ¿ese método dactiloscópico en qué consiste? La identificación con la huella dactilar. Pero estamos hablando de un cuerpo que está desfigurado, que ha pasado muchísimo tiempo en el agua. ¿Eso es posible? Sí, sí, es posible. El cuerpo, aunque pase en el agua, hay una hidratación muy grande, esas manos típicas que se llaman manos de la bandera. En medicina forense, cuando estamos mucho tiempo en el agua, pasa con los niños, pero también puede pasar con los adultos. Pero lo que es la estructura de la huella dactilar en esta zona permanece durante muchísimo tiempo. Ya, evidentemente, cuando pasan meses o años, pues desaparece. Se puede caer la piel, pero durante mucho tiempo permanece y se puede hacer. Pero es que no hay datos objetivos exactos de qué puntos y qué determinaciones se hicieron en Suecia para hacer esa identificación. En estos casos de un cadáver en este estado, el ADN es algo que la lógica de cualquier persona, no hace falta ser policía ni médico, pues diría hay que hacer ADN. Blanca, yo supongo que, hombre, directamente con las autoridades suecas, quizás no estáis hablando, pero supongo que habláis con ellas a través de la Policía Nacional, en vuestro caso a través de la Archancha. ¿Esa prueba dactilográfica, dactiloscópica, se la han practicado al cuerpo que atribuyen al de tu hermano Miguel Ángel? Bueno, según ellos, sí. Pero el tema es que este caso está desde hace cuatro años en la Audiencia Nacional, donde se pidió toda la documentación. Los propios suecos, cuando tienen que entregar los documentos sobre la identificación a la Audiencia Nacional, dicen que se dan cuenta que no coincide nada. O sea, por ejemplo, en el libro de identificación de cadáveres pone que fue identificado el día 27 de septiembre. Luego, en otro documento pone que fue identificado el 4 de octubre. En otro documento pone que fue identificado el 10 de octubre. Entonces, y además de todo eso, lo que dice es que la Policía Nacional de Bilbao mandó la huella dactilar del índice derecho y que fue identificado con el izquierdo. Entonces, al ver esta documentación, dicen que en agosto del 2014 hacen una nueva prueba de identificación. David, tú que has seguido muy de cerca este caso, cuando tú planteas todas estas dudas a las autoridades y dices, bueno, ¿con qué versión me quedo? ¿Cuál es la autopsia buena? ¿Qué te cuentan? Cuentan cada uno... Yo creo que esto es un ejemplo muy claro de lo que te puede pasar si eres víctima en un país extranjero. Porque al final, y también mal aconsejada Blanca, no hizo público lo que le había pasado a su hermano hasta muchos años después. Entonces, yo creo que aquí ha habido una falta de interés absoluta. Todo el mundo echa balones fuera al final. ¿Pero por parte de quién la dice? Pues las autoridades españolas, y ya estamos hablando de policía, gobierno vasco, español, instituciones, todo el mundo. Embajada de Suecia también. Bueno, Blanca te puedo decir, de poca gente que realmente se haya interesado por un caso que es tan complejo. Es que necesitaríamos casi dos horas para enumerar todas las chapuzas y las informaciones contradictorias que hay. Entonces, yo creo que al final mi impresión en esto, porque no se sabe, no se sabe realmente lo que pasó, es que nadie quiere cargarse con la responsabilidad de lo que ha pasado aquí. Al final no deja de ser que es increíble. O sea, ¿cómo puede ser que nadie haya acompañado a Blanca en todo este proceso? Que nadie la ha acompañado. Bueno, enseguida vamos a hablar de la carga añadida que supone para una familia que busca lo que supone buscar en el extranjero, cuando uno supongo que se siente más perdido, cuando tiene que invertir más dinero, cuando, como este caso, es que no entiende nada, nada del idioma. Pero antes, me gustaría plantearles la maralla legal en la que está inmersa este caso, como nos decía David. Desaparece Miguel Ángel, coge un tren, recorre Europa, desaparece en Suecia. Y estamos en medio de todo este embrollo con expertos que nos dicen que varias de las pruebas que se han realizado son una auténtica chapuza. Mis padres necesitan saber si la persona que hemos enterrado es mi hermano. No quieren morir sin saberlo. El cuerpo aparece flotando en el fiordo de Lidingo, cerca de un barrio de clase alta de Estocolmo. Fue trasladado a la morgue del Hospital Karolinska para ser enterrado como un sinnombre. El cadáver, según la Policía de Estocolmo, aparece el 22 de septiembre del 2005. Y a nosotros nos lo comunican siete días después. Primeramente era un homicidio y acaban hablando de un suicidio. Una enfermera de origen español en la morgue mira en el bolsillo del pantalón y encuentra una fotocopia del DNI de mi hermano. No existen fotografías del cuerpo, no existen fotografías del levantamiento del cadáver. No hay ningún dato que diga que es mi hermano el muerto, solamente esta fotocopia que dicen haber encontrado en el bolsillo de su pantalón y que supuestamente ha permanecido en el agua aproximadamente un mes y medio. La primera persona que me hizo caso fue Ferran Barber, periodista, y se fue a Suecia a investigar el caso. Tuve la oportunidad de hablar con la enfermera de origen español que identificó el cadáver de Miguel Ángel. Y esencialmente la historia que me contó fue que tuvo la intuición de que pudiera tratarse en español por su apariencia facial, por su fenotipo, y tuvo también el impulso de echar mano del bolsillo. La autopsia lo que viene a decir es, hombre no identificado posiblemente se trata de Miguel Ángel Martínez Santamaría. Posiblemente ha muerto agogado, posiblemente se ha suicidado, posiblemente todo es posiblemente. Y lo que insinuaban es que Miguel Ángel podría haberse arrojado, o bien desde un ferry o bien desde un puente que hay en las proximidades de Lidingo. Miguel Ángel quería ser enterrado junto a su novia, fallecida en Londres, así que allí se envían sus restos. Cuando se cierra el féretro no hay nadie presente, nadie en el consulado, cosa que creo que es ilegal. A llegar forenses británicos le practican otro examen y estupefactos descubren que al cuerpo le falta el corazón. La forense sueca lo que insinúa es que debido al tiempo transcurrido pudieron acabar disolviéndose por culpa de la corrupción de los órganos hasta el punto de que al llegar a Londres no fueran visibles para el forense que realizó esta segunda autopsia. En Suecia he puesto dos denuncias, una por homicidio y tráfico de órganos en enero del 2014. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido cuatro requerimientos a Londres para la sumación del cadáver. Y la respuesta ha sido el silencio. Necesitamos que se haga esa prueba de ADN, necesitamos saber si el cadáver que hemos enterrado es mi hermano, necesitamos saber qué ha pasado y necesitamos saber todas las circunstancias de su muerte. A ver, vamos por partes. José Antonio, ¿es factible la hipótesis de que entre la autopsia que se practica este cuerpo en Suecia y la de Londres, los órganos se disuelvan? No, no es factible por múltiples razones. Primero, por el tiempo transcurrido, pero segundo, porque cuando se traslada un cuerpo de un país a otro se efectúa una serie de maniobras de conservación. Quiero decir, al cuerpo se le añaden una serie de... se produce un embalsamamiento, que es un término que más o menos todos conocemos, y que así lo describe el forense inglés cuando realiza la autopsia, la segunda autopsia, al recibir el cuerpo en Londres. Por lo tanto, puede desaparecer una parte, un poquito, pero un corazón, por ejemplo, que es un órgano especialmente duro, porque es músculo, es mucho más duro que, por ejemplo, el intestino, que sí está descrito, que está presente, no desaparece. Es decir, o esos órganos no estaban ya en la primera autopsia en Suecia, o alguien tuvo que eliminarlos desde Suecia hasta que llegan a Londres. En la primera autopsia sí se describen en Suecia. Puede ser que los enviase en el laboratorio, que alguien los quitase, que no los pusiesen otra vez dentro del cadáver, los órganos se sacan, se cortan, se pesan, se estudian con detalle, y luego, si no se envían al laboratorio, una parte o completos, se deben de introducir dentro del cadáver. Una chapuza absoluta, vamos a decirlo así, en esos términos que nos entendamos todos. David, ¿hay dudas de que en este caso podamos estar hablando realmente de una operación de tráfico de órganos? Dudas hay, partiendo de la base de que no se aclara lo que ha pasado con esos órganos. Y la última prueba que hay es que le faltan los órganos. Al final, es la hipótesis que se puede manejar siempre y cuando no se aclara lo que ha pasado. O sea, también puede ser lo que decía el doctor, que hayan pasado otras mil cosas distintas. Incluso puede ser que no sea el mismo cuerpo. Es que, más allá de eso, puede ser que no sea Miguel Ángel. Y para eso, la familia de Miguel Ángel ha pedido a la Audiencia Nacional Ayuda, ha pedido que recupere esos restos que están en Londres y que les practique las pruebas de ADN pertinentes. Ahora mismo, ¿en qué momento del proceso estamos, Blanca? Pues, de momento en ninguno, porque... Estamos hablando con un juez en Londres. Sí, un juez en Londres que en teoría se iba a interesar por el caso, me iba a decir algo, pero no me ha dicho nada. ¿Cuánto tiempo llevas esperando? Pues es que llevo casi desde verano. Yo fui en septiembre del año pasado, fui a Estocolmo y fui a la Comisaría Central de la Policía de Estocolmo. Pedí acompañamiento al Ministerio de Asuntos Exteriores, al cónsul, al gobierno vasco. Me dijeron que no, fui sola a la comisaría. Y el propio jefe de la comisaría de Estocolmo, cuando vio los documentos que yo tenía, incluido en la fotocopia el examen post-mortem, le dije que quería hacer una denuncia y me dijo, ¿cuándo vistes por última vez a tu hermano? Yo le dije en 2005, y entonces me dio una denuncia donde consta, la hermana del desaparecido dice, la hermana del desaparecido dice, y me dijo, vete a la Fiscalía y denúncianos. Trece años buscando a Miguel Ángel y queriendo saber si los restos mortales enterrados bajo su nombre en Londres pertenecen realmente a su ser querido. A Miguel Ángel, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Desaparecidos. Gracias.